¿Qué es lo nuevo viejos? Se llegó la época tan esperada del año Como que este año me hizo un poco de efecto todo lo que comí La Navidad Creo que es la mejor época en la cual hasta los mejores amigos Bueno, mejor dicho, hasta las tóxicas o tóxicos se vuelvan a encontrar Lo mejor de la Navidad Qué bonito se siente cuando de repente se acerca Diciembre ¡Cállate! ¡Hey! No me dejan hablar Cuando llega la mejor época de amar Compartir ¡Cállate! Y sobre todo, una fecha tan inolvidable ¡Qué bonito es que se llegue a la mejor época donde los silbadores están prohibidos! ¿Por qué? No lo sé Yo hice un tutorial acerca de eso ¿Qué es el tutorial? Primero, tenemos que tener pistas para comprar un silbador Luego de eso, compramos el silbador ¡Vamos! 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 Mira, grabá todo el público que está viendo como que nos van a muertes ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Está enfermo ¿Qué no te pude los números? ¡Uno! ¿No está? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Espérense que no lo haces aquí ¡Otra vez! ¡Uno! ¡8, 27, 27! ¡Y se marchó! Solo sé que están estrictamente prohibidos Pero eso no podemos impedir que las demás personas vayan a comprar un silbador o una cajita Bueno, un rayo de silbadores La Navidad La época en la cual hasta los tóxicos regresan Después de haber terminado como 35 veces Y ahí están de regreso ¡La Navidad! En El Salvador pues la pasamos de diferentes maneras En otros países pues las personas visitan a sus familiares Pero en cambio aquí en El Salvador Te vas donde tu tío Te vas donde tu tío Te vas donde tu papá Te vas donde tu mamá Llega el abuelo Abuela El chucho El maje que te cae mal La enferma que no te quiere La creída La que se toma selfie por cada rato Eso y muchas cosas más ocurren en estas mejores fiestas de la Navidad Pero sin olvidar de que también tenemos que recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Ok, pero el 14 de Febrero Esa es otra cosa Porque ahí es donde se hace el amor Uy no, ahí es donde También es la época donde escuchar los morteros Los mejores cumbiones También es tiempo de pasar con nuestras mascotas peludas Mascota peluda Esperate Ay, la guanda Y lo, para esta Navidad Hasta las mascotas van a estrenar Así, así es Ay no, tenemos un vicio por tener animales Uy, que bonito esa juezita ¡Váganse para allá! Nunca puede faltar en Navidad Aquella que siempre se pasa tomando selfies Nunca puede faltar en Navidad Que cuando vas a comprar el estreno te dicen Que mi seta no ha descachado mi amor Venga amor, pase, venga amor Sí, ahí te están jalando en el centro Para acá, para acá, para acá Para donde sea A modo que les compré salgo Nunca puede faltar en Navidad El bichito enfermo que siempre bota el agua de la Navidad Nunca puede faltar en Navidad Que llevas tu estreno Y llevas a la par la gaseosa Para que todos vean el alucín que llevas Bien vestido a la tienda Y ahí llevas una cola champán Con un dólar de uvas En la Navidad Nunca puede faltar también Aquellos que Los mages que hacen TikTok Yo también En Navidad Nunca puede faltar El tío aquel que se pone bien En Navidad Nunca puede faltar La tía castrosa que te está diciendo Que te ves tan bonito Y sabes vos que lo compraste en los usados Y no veis ni madre En Navidad Nunca puede faltar El primo que solo llega a hartarse Y se va En Navidad Nunca puede faltar Aquellos que quieren comprar silbadores Y cuando llegan justamente a comprar Ya no hay Pobrecitos para ellos Un minuto de silencio En Navidad Nunca puede faltar Aquel familiar que por meses Nunca lo han visto Y aparece una vez al año En Navidad Nunca puede faltar Que les escribís a tus familiares De los Estados Unidos Y les preguntar Hola como estás tío Bien hijo Fíjate que aquí Pasándola mal Como que así le vamos a escribir Porque que le hemos visto No eso no es así Pero típico Siempre se hacen los locos Nunca le va bien Siempre les va mal Así es siempre En Navidad Nunca puede faltar Aquel enfermo que va a sacar la remesa Para comprar su estreno Y a la hora de la hora Compra zapatos Nike Que le costaron como 120 dólares Y solo le mandaron 80 dólares En Navidad Nunca puede faltar El árbol En Navidad Nunca puede faltar Las luces En Navidad Nunca puede faltar La decoración de la Santa Claus En Navidad Nunca puede faltar El osito de la Coca-Cola En Navidad Nunca puede faltar La carta que le escribimos siempre A los niños pasmados Que creemos que existe Santa Bueno yo era uno también En Navidad Nunca puede faltar Aquel enfermo que ya tiene El estreno guardado Desde el 1 de diciembre Y son las 5 de la tarde Y ya anda estrenando En Navidad Nunca puede faltar Tampoco Aquellos enfermos Que quieren agarrarse A los terrenos de la web Y que quieren poner Pija la web Para que Para que les firme Si eso siempre suele pasar Nunca pueden faltar Los abrazos En Navidad Nunca puede faltar Un cumbión de aniceto molina En Navidad Nunca puede faltar Que el bichito pasmado Siempre se queme Eso siempre pasa Nunca puede faltar En Navidad Los panes con chumpe Bueno en esta ocasión Con gallina Pero eso nunca debe faltar Es tradición Algunos hacen carne asada Otros Bueno una Navidad Pasé comiendo alitas Salchichas Si fue una larga historia Nunca puede faltar En Navidad Que tiene la esperanza De esconderse Para hacer un regalo Para ti bebé Yo poniéndome debajo Del árbol Para hacer tu regalo Bebé En Navidad Nunca puede faltar Los regalos Aunque el año pasado Me regalaron Un dólar de plátanos Eso fue loco Y el antepasado Me regalaron calzones Que por cierto Son los que ando Quieren ver En Navidad Nunca debe faltar Aquel morro Que siempre te robaba Los cuetes Compraban una gran bolsa El compraba una bolsita Pero al final Siempre le dabas De los tuyos En Navidad Nunca debe faltar Las uvas Y las manzanas Son una delicia Mantares del señor En Navidad Nunca debe faltar La morra castrosa Que siempre anda Vestida de Lady Gaga En Navidad Nunca puede faltar Aquella tóxica Que le dice Feliz Navidad mi amor Eres mi mundo entero Y ya lleva un gran universo La enferma Entre otras cosas Lo bonito es compartir Pasar con la familia Y reventar la pólvora Que bueno Hay que tener precauciones Uy Si vas a reventar pólvora Ten mucho cuidado Porque al final Podemos resultar Hasta heridos Y podemos dañar A los demás Por ejemplo yo No me atrevería A quemar a nadie Me gustaría que comentaras Compartas este video Y te suscribas Y le des like Y actives la campanita Y quiero que me comentes Y me cuentes Que más haces tú En tu Navidad Y que es lo que nunca debe faltar Y vamos a darle gracias a Dios Porque en especial Después de haber dicho todo esto Sabemos que La Navidad es por Nuestro señor Jesús Recordando El nacimiento De nuestro señor Jesús Y nunca olviden Darle gracias a Dios Y suscríbanse Por favor No caigan mal Miren No me está pagando Youtube Pero ustedes Suscríbanse Y ayudenme enfermo Compartan No caigan mal